A todos desde el equipo de Océano Combustibles queremos otro año más. Invitaros a la recogida de juguetes que va a haber en el Parque de García Sanabria el viernes 18 para poner cada uno nuestro granito de arena y de esta manera poder hacer feliz a muchas familias que están pasando por un mal momento. Os esperamos a todos el viernes. Felices fiestas. Chao.